Pero vamos a iniciar con noticias, con noticias de fabulosas. Una noticia, pero es que increíble, que tengo que decir. Yo siento que yo fui la primera que me di cuenta. Y es que anoche se casó... ¿Quién? ¡Marilis Ahim! ¡Así es! Anoche. Pues la sorpresa, por lo menos para mí y para muchos, es que no se esperaban que Marilis Ahim, que se había comprometido recientemente con su hermoso novio, Frank, el príncipe alemán. Bueno, ayer se casó por lo civil y nosotros hablamos con ella y usted no tiene ni idea el día que ella pasó. ¡Alo callaíto! Así fue la boda civil de la presentadora de Al Descubierto, Marilis Ahim, quien oficializó su unión con su novio de 8 años, Francisco Alemán, en la noche de ayer. La atleta también nos comentó que se casará por la iglesia a finales de este año. Nosotros decidimos hacerlo lo más rápido posible porque te lo juro que mi novio es un arrepinchoso. Y es un sweet, es un sweet, es verdad. Él quería casarse rápido porque... Porque sí queremos hacer la boda grande, la queremos hacer este mismo año. Ajá. Aprovechamos también el hecho que él tiene mucha familia afuera y mi mamá se mudó hace un tiempo a Roma. Yo vivo sola en Panamá. Ajá, cuéntame. Entonces ella iba a estar aquí por ciertas semanas, al igual que mucha familia de mi novio Francisco, también iba a estar aquí ciertas semanas. Y entonces nosotros decidimos que quizás una cosa, yo creo que podemos hacer algo bien pequeño, bien familiar, pero para que como que todo el mundo esté en la ceremonia, ¿sabes? Que está bonito. Conjale, tú sabes que yo no pensé que si iba a poder y mi suegra es lo máximo, mi suegra es como estas mujeres que todo lo hacen bien, todo lo hacen rápido, es sorprendente. Y la mancha puso la fila y me ayudó. Se lleva casi que todo el crédito, ella y mi mamá. Se pusieron las filas, las dos, y armaron esta pequeña moda que vi súper bonita en el Mario, de un restaurante cubano que se llama Corvila y Caña. Divino, cubano, todo tropical. Yo sí le dije, le dejé algo claro y es que a mí las flores no me gustan. A mí me gustan las palmeras, me gustan los verdes, me encanta todo así el ambiente tropical. Vieras qué lindo quedó todo, pusieron sandwichitos cubanos, súper lindo. Invitaron a la familia de él, y a mi familia, y a mis damas, y sus caballeros. Me imagino que la boda por la iglesia también la quiere hacer como alguno usted en la playa. En ese sentido, nos vamos por lo seguro y vamos a hacer algo bien tradicional aquí en Panamá. Todavía no hemos coordinado bien, bien, pero por los dos venir de familias políticas, sí tendría que ser algo grande. No vamos a chequear a todos nuestros amigos, amistades. Yo quiero que la gente vaya y disfrute y sea feliz. Queremos hacer algo así, tipo irnos a dar un par de vueltas por el mundo sin una responsabilidad todavía. Queremos disfrutar, así que los bebés vendrán quizás como en dos años, por ejemplo. Pero uno nunca sabe, en verdad, si viene, bienvenido. Pero sería bueno como en dos años. Felicidades para Marielisa por dar este gran paso. Entonces ya se había confirmado que estaban comprometidos. Y al día de ayer, esta pequeña moda, que lo importante quizás no son todos los detalles que pueda tener o todos los lujos, sino las personas que puedan compartir con ellos este momento tan especial. Y además, aún si tienen entonces familia en el extranjero, que pudieron entonces todos estar reunidos el mismo día para compartir. Que eso fue lo que nos compartía. De hecho, qué suerte que estaba su mamá de paso. También estaban los papás de su novio, de su esposo. Y pues todos pudieron coincidir, padres y madres, para poder estar entonces en esta celebración. Mira, yo no fui y yo lloré aquí. A mí se me abrieron los ojos. ¡Qué cosa es tan lenta! ¡Qué belleza! De verdad que sí. Y ahí la podías ver súper feliz. Se le notaba la felicidad, le brillaba la cara. No, y en la voz nada más, de escucharla, la felicidad de ella no era normal. Es increíble. Felicidades a Mar Elisa y a Fran Alemán. De verdad que sí. Que disfruten, que tengan una vida hermosa en este matrimonio. Y que esos niños hermosos que van a venir del príncipe y de Mar Elisa, Dios mío, me van a preparar para eso. Pero bueno, no todo tal vez fue lo más ideal. No todo transcurrió de la manera más fácil. Y es que el día de ayer, les vamos a mostrar a continuación una foto. El día de ayer Mar Elisa estaba en esta situación. Bueno, no el día de ayer, sino que el día de ayer ya tuvo un pequeño accidente y hoy nos compartió una foto desde el hospital Paitilla, luego de haberse casado. Pero nadie se hubiese imaginado esto a unas 6 horas de la boda civil. Dice WTF, que no voy a decir qué significa, hashtag alergias. Y es que resulta que Mar Elisa, aparentemente, como que iba corriendo. Quien no sepa que Mar Elisa es una chica muy activa y que se dedica al deporte. Entonces no la conoce. Y pasó uno de estos camiones o estos carros que fumigan las áreas que necesitan ser fumigadas. Entonces, el punto es que ella no pudo correr lo suficiente o no pudo alejarse lo suficiente y recibió entonces todos los insecticidas y quién sabe que otras sustancias químicas tenía este camión y se hinchó. Sí. El día de su boda tuvo que correr al hospital, como lo ven en esta foto, 6 horas antes de su boda para poder inyectarse lo que fuera, lo que fuera, para deshincharse y poder ir a su boda. Yo tengo, de las personas que conozco que se han casado, el día de la boda civil siempre les ha pasado un chasquito. Siempre, siempre pasa algo. Yo tengo una amiga que no voy a revelar, pero que se le dañó, que el esposo tiene una empresa, hubo una cosa de que uno de los empleados tuvo un accidente, él tuvo que ir a la boda, ir a ver. Siempre, de verdad, yo te he escuchado estas historias, como que en la boda civil, o sea, como yo digo que eso es como que una prueba de que entonces si tú tienes la suficiente fuerza al final del día para decirles que lo voy a hacer, entonces ya, es seguro. Entonces ya, te casaste de verdad. Te casaste ahí, de verdad, lo importante es que se pudo dar, así que a pesar de todo esto, es un bonito momento, así que vamos a estar pendientes para cuando ya venga esa gran boda, porque ambos tienen una familia numerosa, así que van a ser muchos los invitados y por supuesto vamos a estar pendientes para llevarles todas esas informaciones. Y ahí vieron a Carolina de Mentié, a Maciel Mas, sus compañeras al descubierto, estaba Zayda, que fue su compañera de Yajitú, que creo yo que era la madrina. Creo yo, porque vi una foto, vi una foto en la que ella estaba como que, creo que era justo el momento en el que se estaban, estaban firmando los papeles y demás y se veía a Zayda Betancourt, así que felicidades a esa hermosa pareja. Felicidades para ellos.